Dicen que robarías cuatro cosas que yo nunca había Pero un beso de tu boca yo sin nadie robaría Tú tienes la bonita más hermosa Tú tienes el aire, tienes el cerebro Y diría dos pies por un beso Solo tú Quiero un beso De esos que en las caras lluvian sonrisas Quiero un beso que me da mal la vida Un beso Un beso Un beso Y dirá malo para siempre mi memoria Quiero un beso que me escriba nuestra historia Por un beso tuyo sabore tu miel Y yo me pongo a suerte 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 Son las flores Quiero un beso De una roca De esos que en las caras Tivoquen sonrisas Quiero un beso Que me devuelva la vida Quiero un beso Un beso Un beso Y de la mano Para siempre en mi memoria Quiero un beso Que me escriba Nuestra historia Esa bruta Me va a elaborar Que tu labio No quiero aguantar No soy herida Pero por un beso De una roca De una roca Yo la deseo Que me devuelva la vida Quiero volvente a hablar Hacer de tu boca Es cosa que me perdi Por un beso De tu boca Dos garices Te daría Tres abrazos Tienes más Cuatro veces Te adoré De la pierna Sin morir De mi ser Sorpresa Tres abrazos Tienes más Tres abrazos Por ti Tres abrazos Por ti Tres abrazos Quiero un beso De tu boca De esos que en las tierras Tres abrazos Tres abrazos Quiero un beso Que me devuelva la vida Un beso Un beso Un beso Y grabar no parece Mi memoria Quiero un beso Que me escriba Nuestra historia Can Obesa Tres abrazo Gracias por ver el video.